Bienvenidos a Ronnie Play. Mohamed Salah rindió homenaje a la reina Isabel Ordinal Femí y el día de su funeral estatal. Hoy, el pueblo de Gran Bretaña y del mundo rinde homenaje y se despide finalmente de su majestad la reina Isabel Ordinal Femí, conmemorando su legado y su servicio inquebrantable, tuiteó, mis pensamientos están con la familia real en este día histórico y emotivo. La reina Isabel Ordinal Femí murió el 8 de septiembre, después de 70 años en el trono. Su muerte y el posterior periodo de duelo vieron pospuestos los partidos del Liverpool contra los Wolves y el Chelsea.